Por primera vez en 60 años, el campus de la Brigham Young University en Provo incorporará la venta de bebidas con cafeína dentro de sus instalaciones. Esta decisión fue apoyada por la oficina del vicepresidente de la escuela y fue anunciada por el director de los servicios de comida de BYU. En la página web de la escuela se realizó una publicación donde él se especificó que aún se venderán las versiones sin cafeína de productos como de Coca-Cola y resaltaron que no se permitirá la venta de bebidas energéticas dentro de la institución. En el año 2012, un estudiante de este campus había iniciado una petición para pedir que el plantel educativo permitiera la venta de productos con cafeína.